Para mí es importante que es mi responsabilidad que mis hijos estén sanos, o sea, cuando tienes hijos tienes que tener seguro médico, nunca sabes cuándo va a haber una eventualidad, cuando va a haber un accidente. Antes de tener Cabo California, nuestra única opción era ir a Tijuana. Después de Cabo California no tengo que pensar en ir a hacer la línea, hacer dos horas de regreso, ya me puedo quedar aquí, voy a mi doctor dos veces a la semana, pago un copago de 20 dólares, es increíble. Ese dinero que antes guardábamos para emergencias médicas se pueden usar en ahorrarlos, vacaciones, invertirlos, actividades para mis hijos. Mi esposo es peruano, tengo 10 años casada con él y nunca he ido a Perú, es carísimo ir para allá. Este año, por fin, después de 10 años voy a conocer a toda mi familia política en Perú. Es una decisión saber que el dinero no es una limitación para poder tener salud, eso es una gran cosa.